Es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con bardo el support vamos a ver que tal voy a ir en boda y con panda es que va a salir esto muy mal Voy con prender para ir agresivo que ya sabéis que bardo es un support que quieras que no quita bastante hace bastante daño bastante agresivo Voy con pingüinos, mira mira como saltan No, nadie me lo han Te las tuneo Runas y maestrías en la descripción Muchas gracias y ya sabéis chicos que las maestrías y las runas las dejo en la descripción se me olvidó de decirlas en el gameplay anterior me cago nada, es que siempre se me olvida macho me voy a pegar aquí un papel en la pantalla porque si no es que se me olviden todos los gameplays tío Luego hay mazo de comentarios que ayer estuve contestándolos y tal como os he dicho y mazo de comentarios de gente diciendo y las runas y los maestrías, gilipollas, que no me las dejas y en plan tío tampoco pones así y a mazo de gente en plan, otro bardo no, me cago en la hostia tío Cago en la puta, esto por jugar normales, en plan clásico y en el reclutamiento Aquí se le esta sonando la canción Vale, aquí hay un cristal, ¿es suyo o es mío? Es mío, ¿no? Si se ve en el minimapa es mío, ¿no? Imagino Sí, es mío ¿El suyo se verá de otro colorcito o algo así? ¿O más gris o algo? Se ha caiguinado Ay, que le entra el alma Espérate, es que estoy practicando Ay dios mío Te dejo aquí una tacita, ¿vale? Cuando se meta el azúcar y el chocolate o lo que coño sea eso, la nubecita No No, 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 aún no Espérate, se tiene que meter en la taza Espera Ahí, cójala ahora Que ahora cura más Mírale, con un dulce y todo ahí Es que si no, no cura tanto Ay, cuño, tío Sol, mira, mira Ese, ese Uy, eso, la hit Ahora, dale, ahora Ahora, dale, dale, dale Pero ¿Qué mala es? ¿Te quieres callar? Gracias Pero dale ¡No escuchas! Ya A los minis ¿Tienes el sonido de la tope esto, Panda? Si Es que se lo escucha Si, por eso, escucho a los ping Ya Alguien lo tiene alto, si No alguien tiene el sonido Yo no soy Que eso, eh Tienes que estar muy atento al tema de la hit Mira, esa la has perdido Y creo que ese Creo que también No No la presiones Normal, si va a subir Cuidado, cuidado Ese básico lo quiere dar Cuidado, cuidado, cuidado Toma, te dejo aquí tacitas, ¿vale? Cuando estés jodida de vida, las pillas Vale, esa no es mía, eh ¿La puedo coger? Ok Cógela No, es verdad Ay, no, es verdad Vale Es verdad que se pueden pisar, que asco Me acabo de acordar Vale, tenemos que tener cuidado Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Como digo cuando me hacen el espejo En serio Dale, 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 dale Mami, dale, dale, dale Mami, dale, dale, dale y bueno y saca la maestría ay dios mío porque me ido con estambul y yo me voy a pear esto directamente para sacar más oro vamos a divertirnos vamos a pasándolo bien acuérdate que yo soy bueno tengo que decirlo soy una noob en esto así que no me puedes presionar tanto si vamos a morir vamos a morir juntos eh tu menide donde crees que he venido loco hay que también pocas luces tío llevo todo el día con las familias y una tarda y cual la suba primero la que puede no me enseñe que malo eres sascu por acá no escucho bájalo si ya estaba por culo muteales yo estoy cogiendo el cristalito cuidado la mejor la mejor q que vi a los suyos salen bajo tierra casi mira salen ahí en gris míralo eso es el suyo jaja que bueno joder mira que te he pingao ay tu aprovecha y buena q buena q muy buena q buenísima esa está bien está bien muy buena es así y te quito un minón porque quiero porque voy a romper la semillita un momento de esta sola equidad 3-0 quien va a 3-0 te pongo a ir la taza esperate a que bajé esperate a que baje la nubecita te pongo una es confidentia ok Ahora Claro, claro Coño, mi Dios Ahí, tú aprovecha, ¿vale? Cuando veas, hostias, pero cuidado Chica Ay, Dios mío Lo siento No te pones, bravo No te enojes, no te enojes Hoy las Q no son certeadas a mí No te enojes Que no me enojo Que te enojas La verdad es que Venga, a ver, Isma Vamos a hacer aquí nuestro combo Vamos a entrar con la EA Y plas, plas Y vamos a ver los tres ahí No, voy a hacer el dragón Y plas, no sé Plas, cuño Cuño Cuño, plas, plas Cuidado, Eduardo Voy pa' allá, voy pa' allá Estoy yendo, estoy yendo Aguanta usted, aguanta usted Que te mata el dragón Que te mata Good job Toma, por acaso Hostias, la lebla La lebla, la lebla La lebla, la lebla La lebla, la lebla La mato yo con el prender No, hijo de puta Toma, toma, toma Joder, que asco Mira que le iba a meter el prender Joder Venga, vámonos Toma, anda Píllala Bueno, bueno Vamos a bot, vamos a bot Se lo hacemos, eh Vamos por aquí Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vale, voy a poner el portalito ¿Estás seguro? Vamos a, sí Voy a meter el portalito, vale Vamos directos, eh A por él A full Vamos Vamos ¡Wiii! ¡Pingüinos! ¿Vas a ponerle prender ya? Voy a ir bajando la vida Pero, pero aquí has el gym Dale, dale Por favor No, no, por favor Mátalo Pero Vale, ya subo bien Gracias Dios mío Por aquí Y pone la E aquí Para darme a mí ¿O qué? Gracias Me querías matar Es simpática Gordo, 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 gordo Para mí Al menos al gordo me lo quedo Ahí Dios, el niño Corre, corre No, a mí me hace daño Tienes que estar más atenta A la torre A las estrellas que le da la torre A los mínimos Casi lo mato Tú intenta moverte Intenta moverte Las hiteas mientras te mueves Las hiteas mientras te mueves Tú muévete Y entonces le das un básico Plus Y te sigues moviendo Y ahí la quitea Dale Cállate, Sasuke Cállate, Sasuke Cállate, Sasuke ¡Pero no es culo! ¡Ya! Es que es eso, coño Vale, tú muevete Mira, a este por ejemplo Que le están dando los minions Dale Pero Ahí, pero no está Da igual Mejor me calla ¿Qué hago? Trátame Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Yo quería ir a por mis cristales Yo quería ir a por mis cristales Yo quería ir a por mis cristales Vale, tú quédate aquí Ten cuidado Voy a ir a mid Voy a ir a mid Tú, Minjasuo Estoy yendo a mid Oye, si le usas la ulti Ya, sí Con le blanc Pobrecito Dark Que asco Dark ha sido con todo mi cariño Que asco Dice Eso lo sabemos todos Cuidado Cuidado en bot Cuidado en bot Cuidado en bot Cuidado en bot Tú tranquilo Estás un blue, eh, chicos Espera Tanto que no me importa Va, va, va Dale, dale, papi Dale, 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 dale Pero no gastes aquí la pared No gastes Ay, Dios mío Tío, con Jershut Guardate muy bien el murito Por si viene el blan y no los come aquí A hostias Vamos, vamos La pared, eh La pared, la pared Vamos Estamos yendo a mi fortune Mi fortune, mi fortune Mi fortune Mi fortune A por allí, eh A por allí A por allí A por allí A por allí Pero, lo puedo matar Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Nah, joder Cómo corren, coña Tenemos que haber metido la ulti Rofa, Rofa Ya, ya, ya Eh, Yasuo, tío Deja de farmear a mis Que no sé cuánto lleva 34 Bueno Tiene tu call Y así Perdón, déjame Eh, Mardu está aquí Mardu está aquí Eh, a Dragon, chicos Y ahora que me compré Druke, druke Oye! Tiene un bugle aquí por si acaso Ok, tengo la neca con eso voy a matar a todos Si! Mañana y lo sabes que no vas papi Ay! que es bueno vamos a bot магi tengo multii? Tengo multii, se la tiramos Es que es tan pequeñita Vamos, 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 vamos Alli, alli Alli, todo alli Ay, coño, hizo flash Ya puede correr la amiga Pero que haces, que haces, que haces Voy Oye, ¿el talón dónde está? Talón, así Talón Joder, que bueno Ay, Dios Me parto Lo intenté Lo intenté Corre Por si acaso, no me fío, no me fío, no me lo voy a jugar Eh, 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 freaky, freaky Ven, pa' aquí, papu No intenté No, cabrón, pero no era mí Me la ha currado yo, no te jode Esa era mía Tío, necesito kills aquí en bot, porque es que si no Vamos a estar más jodidísimos Te reporto, me la reporto Toma, 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 te lo has tuneado ¿Cómo me lo robo? Te lo has tuneado, chico Eres malo de cojones, pa' que quieras un puto red Ah, pa' carrear Vea, ahora te robo Pa' carrear Ya me imagino la gente insultándome, hablando mal de mí Pues no Que a ver, es normal, eh Psicotragón No, porque soy nueva Que sigue mujer, que es la primera vez Y se... Si es normal Se nota, de lo malo que eres Me encanta cuando es normal, es la primera vez Esto, eh, buah, na, na, na Iba a ir, nada, siéntole blank, estás tú, eh Y sin, dragón Tu y yo Buah, 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 buah Buah, buah Buah Pero no te dejes, cabrón, que me diga la cuesta Pero que pierde la vía Es que tampoco me voy a tanquear ahí, a otro vasito No me apetece Que venga el tonto de él y sin mi tanquee, ¿no? Buena Y que no lo tengo, es Mike, cabrón Voy a romper esto, pa' que no lo panuchas Que tengo, que tengo, que tengo Que vacilón Que vacilón, eh Ese, ese Aquí hay un guard, aquí hay un guard, Miss Cuidado Cuidado Cuidado, Bop Cuidado, Miss Cuidado, Miss Cuidado, Miss Cuidado, Miss Ya, las zonas, las zonas Ahí es ahí Elan, elan, cuidado Lysin, Lysin Venga, vente, 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 Lysin Echamos la vaina No, 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 tú vete a línea Pero tú vete a línea, que si no se nota mucho Ah, ah, ah Tú farmeate eso Lysin, vamos, 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 vamos Lysin, dale, papi, dale No, va a usar él, venga, adiós Ayin, ayin, ayin Ayin, ayin Ayin, ayin 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 Es ese, mi Buena Eh Vámonos Promis Vámonos 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 Por fin maté a alguien Pero si mi fof, toma el support Tú también, no te rayes Ay, ya no Déjenme, que soy nueva Háblame de support Toma, estonao Ja, 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 ja Coño, Lysin, avisa Uy Un pingüino Ves como Carreo, papu Ves como Carreo, papu Vulti Oh, no Se me fue ahí Ay, qué pena, casi Toma, Isma, toma W, toma esto Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, Dios, qué bueno Oye, no es por nada Pero el talón está feca Jhin, lag mental ¿Dónde? Se fue Ay, Dios Nah, está llorando No, no, no Llora siempre Está, ya, llora siempre Eh, 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 eh Yasuo, Yasuo Atento, loco No, espera Ya me destruí la torre Y esto Yasuo, atento, chico No, no, no Pero no vuelvas, mi fortune No, 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 no No, no, no No, estaba Ay, pero ¿por qué has vuelto? Estaba, era perfecto el baiteo ¿Por qué? ¿Por qué volviste? Ay, Dios ¿Por qué volviste? Yo me moví Tengo, tengo, tengo el portalito No, no No Tengo el portalito No, yo me compro Tengo el portalito Tengo el portalito Vamos, vamos, vamos Vamos, Cata Ah, se la carga Pritín Si no, no, se la carga Venga, coge el blue Coge el blue No Ya Bueno Ve Ay Ay Qué corta Qué corta Voy a farmear Maldito blue Troll Gracias Voy a to, voy a to, vamos a por... Tío, 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 tengo el portal Tengo el portal Vente, vente, vente Nadie viene conmigo Nadie me quiere ¿Cómo lo sale? Pero, pero, pero Pero, ¿qué hace el tío? Te vete a esconder Me cago en tu puta vida Que era para meternos con el portalito, coño Anda, aquí también la cata Por cierto Me la he comprado en toda la tienda Mirad lo que hice en mi chaval No tengo... ¿No le he dado un básico? Me cago en la puta Ay, Dios mío Hice básico, pero no lo di Justo me moví Hice el... Hice el... Hice el... Hice el durarlo Pam, 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 pam Ah, por cierto Me regalaron el ataque de mi cura Mmm... Y estoy sentada de... Tienes amelo Ah, va... Babeando Bien... Un heraldo para mí ¿Para él? ¿En serio? Es broma, tío ¿Vas a por Jin? Jin... Hi... Joder Oh, hizo flash Ay... Bueno, me lo he gastado el flash Tengo el portal aún Tengo el portal, eh Le van bala pa' mí No, no, no... Le van bala pa' mí Ay, coño No... ¿Por qué se ha dado la vuelta? Ah, vale No... Entra en este, entra en este, entra en este No, no, que te voy a dar el túnel Qué falso lo del vaso No... No... Intercambio ¿Qué coña pasa ahí? Intercambio Toma el túnel No... Nada, blue, blue Blue, ¿toma? Joder No, llévatelo, quédatelo Coge... Coge el blue, tío Nah, quédatelo ¿Cómo que me la voy a callar? Si soy Yasu ¿Y qué? ¿Quién que está? Mi fortume Que tú te has hecho Vale, ya voy Cojones Voy, voy Voy yo, voy yo, voy yo Yo, yo, yo Bien, me caza el mío Puño, está Leblanc No 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 x5 Helios Hostito, mamá Perra Bayteo bayteo N-no, no me fío Oye, por cierto mmm... Te... te lo debería haber dado ha tenido Ya, se me fue yo Pero ah, nada, de bueno No es por qué No porque se me fue Porque es que ella me llama un... WTF Venga perra Me imperson, porfa Wzia No, no, pero qué hace que ha кли que motivada de que esta que quiera hacer a mi vos bueno el otro tambien si viste lo tuyo VAMOS YASU VAMONOS QUE PRO TIO MI FAKER HACE ESO NOOOOO se lo saco mas tio ACHI LLEGAI vale nada yo sigo empeñado a congelar si me encanta cuando hago leiga para que pueda matar a ese tipo si hablais 4 a la vez como que si le conto uno mas da igual lo mato vale puede 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 VAMOS 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 UL ay no tiene ulti y le dio la torre ESE LUPERDIGO ESE FLASH ESE FLASH ESE FLASH ha sido muy bueno eh me ha gustado FLASH BASICO A TORRE ha sido bestial ENABORATOI DRAGON DICIN ALGO ES ALGO 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 love no ha muerto tanto Y He hecho bastante chicos atentos eh atentos atentos YASHO dale 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 pal pelo there esta separates hang this Utah ave vamos ese portal mal lecapro Sorry No te lo he quitado, que no te lo he quitado Que no me lleva el oro Me lo he quitado Yo creo que no me lo he quitado Mira en el streamer creo que no me lo he quedado creo si no pues sorry bien, torre de olum se quedan se quedan ahí los minos medio retratados vale, inhibe chicos mira el jace de la acción con la vez es demasiado estima no, no, idos, si los esta bien, esta bien yo voy a por cristales que me hace ilu voy a por no, mierda, en serio ay dios, mira que les he dicho que se fueran macho oh le he dejado ahí jodida eh ay dios mio ay dios mio oh vamonos no 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 la voy a subir no la subas no 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 la voy a subir